Ante los principales medios de la capital santandereana fue realizado el lanzamiento de la versión número 33 de la Vuelta en Bicicleta Santander que despegará el próximo miércoles 22 de julio con una etapa de Bucaramanga a Barichara. Bueno, los recorridos dispuestos son la primera etapa Bucaramanga-Barichara, la segunda Barichara-Vélez, la tercera Barbosa-Mogotes, la cuarta Socorro-Florida Blanca y por último la Contra de Lonte-Florida Blanca y Bucaramanga. Los amantes de los caballitos de acero podrán gozar del recorrido de la caravana multicolor que estará en importantes municipios del departamento. Hasta en este momento se están recibiendo las inscripciones, pero lo que sí tenemos garantizado es que el éxito deportivo está asegurado. Santander correrá con equipo propio. Vamos a tener nueve corredores representando a Santander, en los cuales se destaca John Pico y Alexander Rojas y también quiero aprovechar esta oportunidad también para decirles que tenemos ya asegurado el patrocinio para la Vuelta a Colombia, para un equipo que nos va a representar en la Vuelta a Colombia y lo va a patrocinar el Inder Santander y gobiernan la gente. El Canal Tro transmitirá en vivo y en directo todo el recorrido de esta nueva justa deportiva. ¡Gracias!